Vamos a conectar un poco con lo que está pasando en el mundo y también en nuestro continente. En Colombia específicamente, en instantes nomás ya estamos conectados con tres jóvenes colombianos porque Colombia vive jornadas muy difíciles. A ver, el presidente dijo que iba a mandar un proyecto de ley con una reforma tributaria que afectaba básicamente a la mayoría de la población colombiana, a la clase media y a la clase baja, en un contexto muy difícil que viven todos los países. La gente salió a protestar, sobre todo los jóvenes, hubo represión, muerte y torturas. Tenemos un informe y arrancamos. Comenzamos en Colombia. Allí las organizaciones indígenas se unen al paro nacional contra la reforma tributaria, regresiva reforma tributaria denuncian, impulsada por el gobierno del presidente Iván Duque. Al menos seis personas murieron en las protestas, aunque organizaciones civiles hablan de más fallecidos y de centenares de abusos de las fuerzas del orden. Llegamos con más hombres y mujeres del ejército y de la policía a la ciudad para garantizar la defensa y la seguridad de los ciudadanos. Tampoco ayuda el accionar de las fuerzas de seguridad, con un saldo parcial de 19 muertos, 800 heridos y 140 denuncias por abuso policial. A las 9 de la noche el ESMAD empieza una arremetida, pero más que arremetida fue tiró tres gases y empezaron a disparar. A nosotros nos toca limpiar la sangre que han dejado los asesinos en nuestro barrio. Nos toca limpiar a nosotros la sangre. Nosotros nadie sabe lo que es la verdadera lucha hasta que están frente a frente contra asesinos. Estas acciones son acciones delictivas y por supuesto lo que tenemos es no solamente que actuar con la firmenza del Estado y de la justicia, porque aquí la justicia también y la fiscalía tienen que cumplir su papel. Estamos profundamente alarmados por los acontecimientos ocurridos en la ciudad de Cali, en Colombia, la pasada noche, cuando la policía abrió fuego contra los manifestantes que protestaban contra la reforma tributaria, matando e hiriendo a varias personas. El presidente de Colombia, Iván Duque, solicita al Congreso retirar el proyecto de reforma tributaria. Le solicito al Congreso de la República el retiro del proyecto radicado por el Ministerio de Hacienda y tramitar de manera urgente un nuevo proyecto. No sabemos qué otra propuesta tenga, no sabemos qué otro nombre se le dé a esta situación. Nos preocupa el tema de la reforma a la salud, nos preocupan muchas otras cosas más que todavía no están contemplados en este cambio. Yo le digo hoy a Duque, Duque, tu tiempo de gloria nefasta concluirá. Y en estos momentos los jóvenes de toda la República Argentina van a conectar con tres jóvenes de Colombia, que son los protagonistas de lo que está pasando. Tenemos a Andrea Mejía, a Laura Verónica Muñoz y a Alfredo Parra. Bienvenidos, buenas tardes, Altavoz. Buenas tardes, chicos, bienvenidos. Gracias por estar acá presentes. Bueno, vimos recién el informe, es terrible lo que está pasando en Colombia. Muchos argentinos nos hemos solidarizado con la situación actual. Veíamos recién que el presidente anunció el retiro de la reforma tributaria, con la idea de presentar otro proyecto. Renunció el ministro de Hacienda. Ahora, hoy continúan las manifestaciones. ¿Por qué, Alfredo? Bueno, digamos que... Bueno, buenas tardes, primero que todo. Digamos que la población colombiana se ha cansado de la violencia que históricamente ha golpeado a Colombia. Digamos que nuestras banderas de lucha son, entre otras, la próxima reforma a la salud, que se está dando o se va a pelear en el Congreso. Digamos que otros, a los abusos por parte de las Fuerzas Armadas, digamos que los jóvenes que estamos en las calles peleando por un país mejor. Digamos que, por otro lado, en las zonas rurales, el tema del glifosato, que es un tema delicado, ya que... O sea, es más allá de la reforma tributaria. Son muchas consignas de disconformidad de lo que está pasando en Colombia. Ahora, antes de que me sigan contando un poco las consignas y qué está pasando, porque la verdad es que estamos en Argentina muy preocupados por la represión y las muertes, pero justamente quiero ver cómo lo viven ustedes como jóvenes. Los veo todos tapados. Me imagino que tiene que ver con el miedo que tienen a que alguien los identifique. A ver si, Andrea, vos me podés contar un poco por qué, o alguna de ustedes, por qué están tan cubiertas las caras. Bueno, pues en realidad... Hola, primero que todo. Buenas tardes. Muchísimas gracias por el espacio. Yo soy de la ciudad de Cali, en donde se está... Pues en realidad, en estos momentos estamos presenciando una masacre. ¿Una masacre? Sí, o sea, eso para mí no tiene otro nombre, la verdad. O sea, yo no le puedo poner como arandelas para que lo escuchen bonito, porque para mí esto es una masacre de lo que está sucediendo en Cali, Colombia. No solamente en Cali, Colombia, sino que de ahí para allá las otras ciudades se han volcado y están muy unidas también con nosotros. Y yo no entiendo todavía muy bien el por qué siempre la piedra en el zapato de ese gobierno ha sido el valle, pero todas las ciudades están unidas y les está pasando lo mismo. Solo que al comienzo nosotros llevamos como dos días de diferencia con las otras ciudades y han pasado todas las noches. Yo te soy sincera, en estos momentos llevo dos días sin dormir. ¿Tienes miedo? Tenemos mucho miedo. O sea, la idea no es tener miedo, pero queremos... Por eso estamos aquí, para exponer esto y ser voz y que lo escuchen afuera, porque están pasando muchas cosas y yo no sé si de pronto los otros chicos que están en las otras ciudades saben. Y yo lo que quería hacer era esto y es decir que acá nos están censurando. ¿Los están censurando? ¿Tienen miedo? ¿De qué puede pasar? ¿De qué tienen miedo, Alfredo? Pues digamos que últimamente creo que fue una congresista, dijo que nos quitarán las redes sociales, el internet. Y digamos que esto, más allá de una censura, es darle vía libre a las fuerzas armadas para que inicien una masacre con los contos. Es terrible, es muy fuerte, realmente es muy fuerte. ¿Cómo es? Ya los vamos, ahí están viendo en pantalla, chicos, los jóvenes de todo el país de la República Argentina, les quieren preguntar. Yo antes les digo, les quiero hacer esta pequeña pregunta. ¿También caminan con miedo por la calle? En estos momentos, en esta ciudad sí. Sí, porque de verdad que el vandalismo también se aprovechó de la situación. O sea, todo se salió de control. Es como si todo se hubiera vuelto un nido de muchas cosas. Y en Cali en estos momentos tenemos una situación muy peligrosa. Y la verdad, por eso estamos haciendo el OES Internacional. Es uno de los epicentros, Cali, de la represión y de las protestas en Colombia. Pero hoy entiendo que también afectaba, iban a llegar a Bogotá, ¿puede ser? Es que en Bogotá también está pasando. Está pasando en Medellín, está pasando en Buga. Esta mañana los levantaron a Bala prácticamente en Buga. Están pasando en Restrepo. En todas las ciudades del Valle, en todas las ciudades de a poquitos, las ciudades que están en contra del gobierno las están reprimiendo. Qué fuerte lo que están contando los jóvenes de Colombia. En el medio de días muy fuertes. Y en estos momentos, jóvenes de toda la República Argentina, de distintas regiones, como también tenemos de distintas regiones de Colombia, les van a empezar a preguntar y a charlar. Está en la provincia de Salta. Rocío, que les quiero hacer una pregunta. Hola, chicos. Bueno, antes que nada, muchas gracias por poder venir y hablar y contar lo que están pasando. Siento mucha tristeza por lo que están viviendo. Y mi pregunta va más que nada destinada para Andrea, porque vimos muchos casos de abuso por parte de quienes tendrían que cuidarlos. Y como mujeres es bastante complicado. Sabemos que hubieron más de 40 mujeres que denunciaron un abuso. Y esto que hablaron de terminar con el acceso a Internet que pueden tener ustedes es terminar con un medio que tienen para poder expresarse y comentar estos abusos que están sufriendo. Yo quiero saber cómo lo estás viviendo vos con tus amigas, con las personas mujeres cercanas que tenés. ¿Qué se siente estar en esa situación? Y también saber si de alguna manera nosotros podemos ayudarte. Sí, hola. Muchísimas gracias a todos también. Y, pues, la verdad, primero voy a empezar por lo más importante. La forma de ayudarnos es que todos, absolutamente todas las personas que quieran de pronto ser una voz para Colombia, más para las ciudades que nos están censurando, nos están quitando el derecho que tenemos a expresarnos y también a la gente que está haciendo prensa independiente para que esto salga afuera, al exterior. Pueden taggear todo lo que más puedan, contenido de Colombia que más puedan. Igual va a haber poco porque están tratando de censurar todo. Pueden preguntarle a conocidos que tengan colombianos que les envíen cosas por interno. Ustedes las pueden publicar y poner SOS Colombia. Etiquetar a los Derechos Humanos, a la ONU, a la AYA, a todo lo que se pueda mover internacionalmente, a la OEA, a la AE, para que, por favor, estén pendientes de todo lo que está sucediendo porque nosotros, precisamente para eso, nos silenciaron. Ahora, pero, ¿qué está pasando en la calle ahora? Ustedes están encerrados. ¿Qué está pasando por estos momentos en la calle? No sé, si de pronto alguno... Laura. ¿Laura? Yo podría hablar, sí. Hola, ¿cómo están? Yo estoy en Bogotá. Ahorita estoy en el Parque de los Pipis y en Bogotá realmente, y pues a nivel nacional, la recomendación es que cualquier persona se devuelva a su casa antes de las 6 p.m. Hay toque de queda. No, porque es más seguro. O más bien es intenso estar después de las 6 de la tarde. Entonces, recomiendan volver a sus casas por más de que vaya toque de queda. Y vos salís igual a la calle, contanos un poco qué es lo que te motiva a estar en la calle protestando. No, pues yo soy activista climática, me mueve la vida, la vida en sus diferentes formas. Y ahorita, pues se está tentando contra la vida, realmente es violencia pura lo que estamos viviendo y en Colombia, pues aunque sí tenemos una historia súper marcada de violencia, ahorita simplemente la olla se destapó y no les importa hacerlo incluso en la calle. O sea, la guerra se está bien en la calle. ¿Esa inseguridad que decís, Laura, es por las fuerzas policial? Sí, obviamente hay de todo, pero realmente la violencia, el peligro se desata cuando la policía... ¿Y qué es de todo? Pues me refiero a... está la policía y también no hay que... O sea, no podemos decir que el 100% de la población que sale a marchar pues sale con las mismas intenciones, pero si hay uno que otro que puede que le responda a la policía y pues continúe y continúa la violencia y pues se va y 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 va. Pero realmente todo se desata cuando la policía responde. Si la policía no respondiera, estos marchos serán positivos. Claro, hay represión básicamente, represión y muerte. Estás escuchando a tres jóvenes colombianos en tres lugares diferentes que están protestando en el medio de nuevo, de días muy difíciles que está viviendo Colombia y están hablando con los pibes y pibas de toda la República Argentina. Nos vamos a Entre Ríos, que Joana tiene una pregunta. Chicos, ¿cómo están? Yo quiero destacar, estuve en Colombia, tuve el placer de visitar el país y es como que Colombia siempre fue un país muy despierto, digamos, muy luchador a comparación por ahí lo que yo pienso de Argentina. siempre ante una injusticia, siempre se levantaron a protestar con eso siempre pacíficamente y siempre lo que veo es esto, que el pueblo se hermana en un solo grito y que hay muchos jóvenes. No sé cómo lo viven ustedes a eso, digamos, a esa unión que tienen ustedes y esa lucha por la nación y por el pueblo colombiano. ¿Puedo hablar yo? Sí, claro, dale, adelante. Pues en realidad todo esto que está pasando en estos momentos es algo completamente nuevo. Yo creo que estamos escribiendo un nuevo capítulo en la historia de Colombia. Por eso precisamente después de una represión de más de... Yo creo que es que no sé cuánto tiempo llevamos en una represión maluca porque primero se metió el tema de la guerrilla, luego supuestamente el gobierno quiere acomodar esto y pues trata de acomodar las cosas ahí a la mala, por decir así. Y se mete un gobierno que nos ha quitado beneficios y nos ha antes como apuñalado por la espalda porque la gente vuelve y lo reelige y vuelve y lo reelige y vuelve y lo reelige y en realidad siempre es la misma persona que está detrás de todo. Y la verdad me parece como un poco fuerte que las personas de esta generación se queden calladas. Precisamente como que los jóvenes tenemos ya muchas voces en el exterior también. Por ejemplo, hay activistas, hay artistas, hay muchas personas que nos dan aliento y que nosotros mismos nos estamos quitando la venda porque ya no funciona quedarse callado como antes. Ahora hay mucho internet. Entonces las personas se pueden dar cuenta de absolutamente todo lo que está pasando y de verdad que es indignante ver cómo matan gente en las calles. Porque sí. Se trabó el audio. Bueno, a ver, estás escuchando a los jóvenes, jóvenes de Colombia que ellos mismos están diciendo, tienen miedo, tanto miedo que están tapados en este momento. Y los estamos conectando con los jóvenes de nuestro país, de acá de la República Argentina. Ellos les están preguntando y vamos a viajar a Río Turbio. Ahí Amir tiene una pregunta, chicos. Buenas tardes y sin dudas la pregunta tiene que ver con la situación en las calles. Queremos saber si hay organizaciones peleando por estos derechos. Y en este sentido, el rol de los medios de comunicación en estos momentos, teniendo en cuenta esta censura que ustedes han manifestado y lo que sucede con las redes sociales. A ver, Alfredo, si puedes responder vos. Sí, digamos que históricamente los medios de comunicación tradicionales de Colombia han sido cooptados por esas élites que dirigen el país, digamos RCN, Caracol, tratan de deslegitimizar la protesta social, mostrando solo lo malo, digamos que el vandalismo, pero nunca, digamos que muestran las causas del por qué la gente se está movilizando. Siempre es como a estigmatizar la protesta social y, digamos, a los estudiantes. Chicos, ¿cuántos años tienen ustedes? Alfredo, Andrea, cuéntenme cuántos años tienen. Yo tengo 24. ¿24? Andrea. Sí, Alfredo, a ver cuántos años tenés vos. Yo tengo 19 años. 19 años, o sea, todos tienen entre 19 y 20 años. Y vos 30, en realidad. Y vos 30, bien. Bueno, ¿esa es la edad promedio de la gente que está protestando en la calle o también se ven adultos y adultos mayores en las calles de Colombia? Se ve todo. Se ve todo. Algo que sí he encontrado en el día, en la calle, digamos, en los grandes centros de concentración, sí estamos los jóvenes, pero por la noche hay caseros lazos o se sale dentro del barrio, que pues en los barrios que son seguros y la gente sale, papás, hijos, abuelos, abuelas, todo el mundo. Y el pedido de esa gente, ¿cuál es de los adultos mayores? ¿Es el mismo que el de ustedes? ¿Tienen miedo también o es otro? ¿Es otro tipo de cansancio? Yo creo que ellos tienen más miedo. Tienen miedo. A ver, me gustaría si, Alfredo, vos podés contar un poco sobre las muertes que hubo en manos de la represión estatal. ¿Qué es lo que estuvo pasando? ¿Cómo fueron? Las cosas que se saben, porque me imagino que en todo esto es difícil también todavía tener mucha información. Sí, pues digamos que la represión estuvo bastante fuerte. Digamos que lo que decía mi compañera, que digamos a las 6, tipo 6, ya uno no puede estar en la calle porque la policía empieza a disparar. ¿A disparar? Perdón, Alfredo, vos salís a la calle y te empiezan a disparar. Digamos, si uno está en una movilización social, pues sí, empiezan a dispersar la protesta. ¿Pero disparan con armas, con balas de goma, con armas? No, con fusil. De todo. O sea, con armas de... Sí, sí, sí. Con armas de fuego. Disparan a los ojos, ¿no? Como en Chile. Sí, como... Sí, en las mejores épocas de, por ejemplo, Idela o Pinochet. Así está en Colombia ahora mismo. Y, pará, ¿y en ese marco cómo fueron las muertes, digamos, la represión y la muerte de estas por lo menos 19 personas es la información que manejamos ahora en la Argentina? Yo creo que son muchas más. ¿Son más? Sí. ¿Tienen algún número ustedes o todavía no se puede, digamos, mensurar la represión? Pues yo voy a contar algo que sucedió ayer. En Cali vienen sucediendo masacres todos los días en diferentes barrios de la ciudad porque son masacres en serio, o sea, están masacrando a las personas que están poniéndole el cuerpo. Acá le decimos es la primera línea como si estuviéramos en el ejército, pero la verdad son jóvenes que están defendiendo el barrio, su familia, porque hay gente que está haciendo velatones en la calle, como lo que cuenta Laura, que salen a hacer, a prenderle velas a los que de pronto cayeron en ese momento, así sea por una bala perdida o lo que sea. Y entran disparando porque piensan que están haciendo manifestaciones con vándalos, eso es lo que ellos dicen, que somos vándalos porque no nos interesa el gobierno y porque queremos que las cosas cambien para otro lado, o sea, no tiene nada que ver una cosa con la otra, nosotros queremos esas garantías para vivir, simplemente para poder crecer. Última pregunta, chicos. Sí. Yo quería preguntarle, hoy a la mañana escuchaba una entrevista en la que decían justamente que la policía está habilitada por el Estado a matar con armas de fuego porque supuestamente sale a defenderse, a defender al pueblo de la guerrilla. Quería preguntarles a ustedes si este nivel de violencia policial es algo histórico en Colombia o es algo que está siendo como más fuerte con este gobierno particular. ¿Cómo lo vieron ustedes, digamos, desde la juventud? ¿Cuál es el rol de la juventud con la policía y la violencia policial en estos años? Hay dos. Yo tengo siempre que sacar algo en limpio porque uno siempre conoce gente buena y gente mala y yo he estado cerca de policías que son muy buenas personas. Lastimosamente están en una institución en donde los obligan y pues ya les lavan el cerebro y ya se vuelven gente mercenaria porque es que los que están disparando acá en Cali son mercenarios que acaban con las personas porque les da la gana porque llegaron. Entonces, ¿qué pasa? Que como siempre hemos tenido el tema de la guerrilla acá metido en Colombia, con eso nos han metido muchísimo, muchísimo miedo y en estos momentos ya nosotros no tenemos miedo de la guerrilla, tenemos miedo de lo que está pasando ahora, del gobierno que tenemos ahora porque es el que nos está quitando las garantías para poder vivir. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando llega todo este tema de que las personas empiezan a entrar en pánico por lo que le dicen de la guerrilla, entonces empiezan a dispersarse de las marchas, ya no siguen luchando por, o sea, ya no siguen protestando porque tienen miedo de que los maten. Bueno, a los tres, a Laura, a Andrea y a Alfredo, les agradecemos estar acá en Altavoz. Sepan que tienen este espacio, si esto sigue, que tienen nuestros contactos para poder seguir usando este Altavoz, comunicándose con la República Argentina y con el mundo para denunciar las violaciones a los derechos humanos en su país. Muchas gracias y buenas tardes a los tres. Muchas gracias a ustedes por el espacio. Hasta luego, chicas. Gracias.